No son pocos los impulsos económicos ideados por las estructuras directivas del empresariado nacional dirigidos a la producción sostenible de alimentos. En emprendimientos, nuevos diseños y formas productivas se enfoca hoy el sector agropecuario en Cienfocos. Traduciendo un poco lo que la dirección del partido y el gobierno han estado aclarando en los municipios en estos días es conocer al detalle qué necesita el pueblo para su alimentación sin estar mirando para lo que tenemos que importar, es conocerlo en la provincia, es conocerlo en el municipio, en el Consejo Popular y en el asentamiento. Qué es lo que necesita y hasta dónde podemos llegar. Y qué tenemos que depender de otro territorio que no lo podemos lograr en esta... Es poner a producir todo el pedazo de tierra, yo creo que muy bien en el reportaje, de que tiene un patio y está sembrando algo, que ese algo, aunque no lo venta, no tiene que comprarlo y lo pueda ahorrar a la producción estatal y lo pueda ahorrar a su bolsillo también. Es conocer el área para incrementar las producciones y es conocer los productores, quien les corresponde incrementar esas producciones para poder ser soberanos como lo tenemos que hacer. Múltiples miradas, valoraciones y una respuesta a lo que hoy constituye uno de los principales reclamos del pueblo ocupó la emisión 75 del programa Aquí el Pueblo. Las 70 máquinas de riego que tenemos en la provincia también han tenido dificultades en su explotación eficiente y nosotros tenemos que ser más rigurosos en los análisis a partir de que esta bondad que tiene el territorio, que yo creo que el hecho de tener 70 máquinas de riego hoy en todo el territorio de la provincia nos pone en una posición de ventaja con relación a otros territorios. Y no siempre se explotan de la manera que tiene que explotarse, la rotación de los cultivos, en fin, todo lo que tiene que ver con la máquina de riego. Desde el séptimo congreso las ya implementadas 63 medidas económicas han permitido un discreto avance en algunos productos que aunque hoy son insuficientes, sí alivian a la mesa de los cienfuegueros y a su costo algo que vive día a día la familia cubana. En este momento contamos para la producción de alimentos con 5 brajas en estas empresas azucareras, 3 en la UVB de esa azúcar, que es la encargada de proporcionar la alimentación a nuestros trabajadores y que tiene un desarrollo en la producción de alimentos como producción ya directa al surco. Rescatar la red de canales, fortalecer los 12 polos productivos y trabajar desde la base en el programa de seguridad alimentaria y educación nutricional es otro de los retos para las mujeres y hombres que tienen la responsabilidad de producir alimentos. Yusniel González Hernández, Noti Sur.